qué tal amigos cómo están bienvenidos al curso básico de inglés do you speak english hablas inglés hoy tenemos nuestra clase número 77 y en esta oportunidad les traigo 50 very useful verbs in english number 3 50 verbos muy útiles en inglés y ese es el tercer vídeo relacionado con este tema quiere decir que en total hemos vamos a al final de este vídeo vamos a estar trabajando con 150 verbos junto con los verbos de los las dos clases anteriores así que comenzamos y los objetivos para esta clase van a ser primero reconocer un tercer grupo de 50 verbos muy útiles en inglés y obviamente estamos trabajando en el tiempo presente segundo comprender el uso de estos 50 verbos en un contexto real dentro de una oración no no simplemente le voy a dar el verbo por dárselo sino que va a estar vamos a usar este verbo dentro de una oración en un contexto real y tercero ojalá podamos memorizar estos 50 verbos para usarlos en nuestra vida diaria una vez terminemos el curso básico pues seguimos con el curso intermedio y allí vamos a estar utilizando todo este vocabulario que hemos aprendido acerca de verbos de diferentes categorías con la familia las partes de la casa la fruta los vegetales y por eso es importante este curso básico para que cuando empecemos el grupo el nivel intermedio podamos tener herramientas bien importantes para enfrentarnos a un nivel de inglés más avanzado así que comenzamos bueno como siempre sabemos tenemos el verbo se leo en inglés en español en inglés y luego leo la oración solamente en inglés ya en la parte inferior pueden ver la traducción al español y si tiene alguna duda alguna curiosidad en relación con alguna palabra pues allí van a tener digamos la respuesta alguna pregunta que tengan iniciamos pues y aunque el verbo es awake digamos que lo considero como una conjugación irregular se dice she awakens para expresar que ella se despierta muy temprano en la mañana ahora tenemos to watch mirar to watch we watch television every day we watch television every day then we have to win ganar to win I am going to win the lottery this year I am going to win the lottery this year now we have to work trabajar to work they work eight hours a day they work eight hours a day then we have to worry preocuparse to worry don't worry I am going to help you don't worry I am going to help you don't worry I am going to help you now we have to write escribir to write Luis has to write a report for his English class Luis has to write a report for his English class then we have to bend doblar o flexionar to bend I can bend a wire to make a hanger I can bend a wire to make a hanger then we have to bite morder the dog doesn't bite me he just smells my hand aquí yo tengo the dog doesn't bite me esta es una parte de la oración pues esta en negativa doesn't bite me he just smells es una tercera persona marco la S del verbo de tercera persona he just smells my hand muy bien ahora tengo to bleed sangrar my finger bleeds because I cut myself my finger bleeds because I cut myself to bed apostar to bed and then we have they bet on horse number six they bet on horse number six we have to blow soplar to blow I like when the wind blows on my face I like when the wind blows on my face to catch coger atrapar to catch y decimos George catches the ball very well George catches the ball very well aquí yo tengo George es una tercera persona es he y el verbo es catch como termina en ch vamos a marcar la tercera persona agregando una e George catches the ball very well to deal tratar con to deal I have to deal with this problem I have to deal with this problem I have to deal with this problem to dig cavar o excavar to dig I dig a hole in the ground to grow a plant I dig a hole in the ground to grow a plant to flee to flee to flee many people flee from the fire many people flee from the fire una vez más les recuerdo que estamos trabajando con estos verbos en tiempo presente ya en el curso intermedio vamos a estar trabajando con los tiempos verbales lo que es el tiempo pasado el futuro los condicionales etcétera pero en ese momento tenemos este grupo de verbos en tiempo presente continuamos con to forget olvidar to forget I never forget my wedding anniversary I never forget my wedding anniversary to freeze to freeze to freeze to freeze to freeze doesn't freeze at 40 degrees Fahrenheit o puedo decir water does not freeze at 40 degrees Fahrenheit to get obtener to get they can get more information in my YouTube channel they can get more information in my YouTube channel bueno el verbo to get es un verbo muy especial le vamos a dedicar alguna clase más adelante a este verbo porque junto con el verbo get le puedo agregar otras palabras y podemos tener varios significados por el momento vamos a tenerlo como to get obtener pero una vez más que es un verbo bien especial to grow crecer o cultivar I grow cucumbers in my backyard I grow cucumbers in my backyard to hang colgar to hang I hang a new mirror in the bathroom I hang a new mirror in the bathroom now we have to hide ocultar to hide don't hide your feelings don't hide your feelings to hit golpear to hit Michael hits the ball very hard Michael hits the ball very hard to hold sostener coger and the example is hold my hand while we cross the street hold my hand while we cross the street now we have to keep guardar quedarse en este caso vamos a lo como guardar I keep my money in a safety box I keep my money in a safety box now we have to lead guiar o llevar y the example says can you lead me to the toy section please can you lead me to the toy sections please now we have to light encender también podemos decir prender to light light the cake candles please light the cake candles please now we have to prove probar demostrar to prove I can prove this is a good medicine I can prove this is a good medicine to read leer we read every day we read every day to ride montar o cabalgar my father knows how to ride horses very well una vez más my father knows agregamos la s en la tercera persona porque my father es él my father knows how to ride horses very well now we have to pick escoger o elegir to pick we need to pick the music for the party we need to pick the music for the party now we have to choose elegir escoger también puede ser to choose y decimos choose the shoes you want to buy choose the shoes you want to buy estas dos palabras se parecen pero este es más fuerte choose y este es choose más suave choose the shoes you want to buy muy bien to come venir to come tengo un marzanito y él dice I come in peace I come in peace now we have to cost costar to cost y anteriormente he hablado acerca de este verbo que sobre todo se usa para dar el valor de objetos you go this car does not cost a lot of money this car doesn't cost a lot of money now we have to feed alimentar to feed I feed my dog twice a day I feed my dog twice a day ok now we have to feel sentir to feel I don't feel very well after the accident I don't feel very well after the accident to fight luchar pelear to fight we fight for our rights we fight for our rights then we have to kneel arrodillarse to kneel Sarah always kneels when she prays Sarah always kneels when she prays then we have to knit tejer va a ser punto to knit Sandy Sandy knits a sweater we have to lend apoyarse to lend I lend on my cane to walk I lend on my cane to walk to lend prestar to lend I can lend you some money to buy your lunch I can lend you some money to buy your lunch now we have to lend to let dejar o permitir to let and the example says my parents let me play video games my parents let me play video games to mean significar to mean we means yes in French we means yes in French to meet encontrarse o conocer to meet and the example says I like to meet new people everyday I like to meet new people everyday ok to mow cortar o cegar to mow I don't like to mow the yard I don't like to mow the yard a mi tampoco me gusta cortar el césped ahora tengo to ring tocar el timbre o sonar to ring ring the bell ring the bell ring the bell please to rise levantarse to rise my kite rises easily my kite rises easily to seek buscar to seek we say my brother needs to seek new friends my brother needs to seek new friends and now we have to set poner o establecer to set the teacher sets the rules of the class the teacher sets the rules of the class to sew coser to sew say my mom wants to learn how to sew my mom wants to learn how to sew to shake agitar to shake I always shake hands with my friends I always shake hands with my friends bueno amigos esta es la clase número 77 con los 50 verbos muy útiles en inglés el video número 3 50 very useful verbs in English como siempre cada vez les recuerdo por favor suscríbanse al canal comenten comparten regálame un like o un me gusta y marca este video como uno de tus favoritos también activa la campana de notificaciones para que cada vez que suba un video te llegue una alerta de que hay una nueva clase para que la puedas tomar yo espero verte en la clase número 78 con otros 50 verbos para terminar digamos esta serie de de verbos muy útiles en inglés mi nombre es raúl joven león mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com también quiero dejarte mis redes sociales aquí tengo un canal para aprender español en youtube en facebook en twitter son los mismos videos son las mismas clases pero en las tres plataformas diferentes y está la información también de este canal de inglés y también tengo en facebook en twitter las mismas clases son los mismos videos ya que a la preferencia de cada persona con la red social que desee o la plataforma mejor que desee utilizar bueno sin ser más por el momento el momento agradezco tu participación en esta clase y espero verte en la clase número 78 hasta pronto amigos hasta pronto amigos